¿Ya viste esta hermosa película sin dos? ¿Ven y canta de nuevo? Se trata de canciones, artistas, pero ¿sabes quiénes son los que están detrás de sus voces? Te los presento. Sí, Ven y canta es una película bajo la dirección de Gar Jennings, quien también hizo del guión. Producida por Chris Meledandry y Janet Healy. Música de Joey Taggart. Es una película estadounidense estrenada en 2021. Es de género y animación musical, comedia y familiar. Idioma original en inglés. Fue producida por Illumination y distribuida por Universal Pictures. Siempre soñar en grande, porque es lo que siempre digo, ¿no? No, un par de risas, algunas ideas ingeniosas, pero en fin, sobre lo del jueves. Ritengo la regla de no dejar que espantanes como tú y me digan lo que vayas. Así que, mira, si no le pagas lo que a todos los demás, no la voy a hacer. No, 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 no. Ay, no parare de asustarme. Short City desde que era una niña. Además, convencí a mi esposo de que cuidara a los niños 24 horas y no voy a desperdiciar una oportunidad así. ¿Y eso? Ah, usted dijo que me vistiera para la impresión más. Es decir, que tiene su permiso y que el calo voy para usar su canción. Pues, ¿y si le dijera que sí? Ok, tienes una especie de relación personal con él, por eso tengo el permiso. ¡Colter! ¡Un musical de ciencia ficción! ¡Ah, eres un genio! Ya, mi mamá siempre decía, ¡Colter, tú no eres tan tonto como tu papá! Jory, te presento al grupo de baile. Ah, hola. Ah, pero ¿no era una escena de batalla? Sí, lo es, pero Bonter lo ve más como una batalla de baile. ¡Aquícate! Bonter dijo que estoy en una escena romántica y que... Que tengo que besar a alguien. Sí. Pero no los esperaba hoy, sino mañana. No sé, pero se movían por verte. ¿Cómo que la estrella del show, eh? Es un sueño hecho realidad Y uno, dos, tres Cinco, seis, siete, ocho Yo danzo, yo danzo ¡Sortengo! Sí, una escena de mi último show Seguro lo conoces, corazón roto Sí, gané todos los premios posibles ¿Es un show de cierta fricción? ¿Ciencia ficción? Sí, sí lo es ¡Ay, qué emoción! Adoro una cierta fricción Y tu tonto, tonto show de cierta fricción Váyanse al invierno ¡Cucha, no! ¡Ven! ¡Gracias, gracias, muchas gracias a todo el mundo! ¡Guau, guau! ¡Son un magnífico público! ¡Uy, quítale! ¿Decir majestad? Es que te ves como una diosa y... ¡Hijo, no! Ni en un millón de años Por favor ¡Venga, tengo grandes noticias! ¡Te ves! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!